Lo que yo entiendo por arte, en fin, la palabra arte es donde generaliza todo, es un conjunto de diversos, de talentos que son individuales o grupales, lo cual es algo expresivo y también es demostrado hacia las demás personas. Jóvenes del pueblo coconuco ayudan a construir el tejido de nuestra cultura, compartiendo sus ideas con los mayores de este territorio. Es arte, expresar muchos sentimientos en medio de un baile, una pintura y espacios como Rizas y ahora, mica, saber compartir en grupos y compañerismo para aportar en varios espacios. Para mí arte es expresar lo que sabemos nosotros como seres humanos, como la danza, pintar, obras de teatro. Minga, minga es marchar, reunirnos entre todos y expresar lo que sentimos. La música, la oralidad y la danza hacen parte de la minga del arte, que nace como una estrategia donde se construyen espacios de diálogo, análisis y construcción conjunta de ideas y conceptos sobre el entender y vivenciar el arte de los pueblos indígenas. Anteriormente, como coconuco no había una danza específica, no habían unos pasos específicos, pero pues como coconuco estar muy cerca a la ciudad, de pronto ese tema de la civilización influyó un poco y por ello se pierde en su gran mayoría el tema de la cultura. Sin embargo, hay unos que guardan todavía la historia y desde ahí hemos empezado. Entonces, eso es invitándolos a ellos, hemos hecho conversatorios, reuniones, capacitaciones con los mayores, no solo en el tema de cultura, sino también a nivel político y organizativo como un acto reivindicatorio de los pueblos indígenas. Además, que coconuco ha sido importante en ese tema de posición política. Dentro de la danza también queremos parte de nuestro andar. Hemos también representado la parte de los kingos, que es un espacio de formación dentro del territorio, que sabemos que son los caminos, los caminos que van en zigzag, lo que recorremos, el andar, el aprendizaje que nos han enseñado nuestros mayores. También un poco puede representar la parte de la labor que se realiza a diario en los territorios, de cómo anteriormente las mujeres jugaban un papel fundamental, porque ellas no solamente eran las que preparaban los alimentos, sino las que acompañaban a los hombres dentro del tema también de la recuperación de la tierra, y eran las mismas que frenteaban todo ese proceso. Fortalecer la cultura propia y mantener el equilibrio y la armonía en el territorio son elementos fundamentales para la pervivencia de los pueblos indígenas. Fortalecer la cultura y la armonía en el territorio y la armonía en el territorio son elementos que no necesariamente tienen que entrar con el cabildo, hay muchos de que el trabajo comunitario no nos gusta, pero en la danza sí, y mediante la danza se dejan problemas atrás y nos concentramos en ser libres. La danza es reír, sonreír y expresar y contar historias. Necesariamente necesitamos acompañamiento y para que entren no tienen que hacer mayor cosa sino saber sentir la música y dejarse llevar por ello. La danza es reír, sonreír, sonreír, sonreír. La danza es reír. La danza es reír.